En días recientes dimos la primicia de una querella que se presentó en la fiscalía en torno a un caso en donde estaba involucrada una empresa de Sammy Sosa. Les voy a hacer el cuento largo breve como se dice. Una persona compra un apartamento, un penthouse en Malekon Center, la torre 2, piso 29, piso 30. Estamos hablando de más de 700 metros cuadrados en ambos pisos. El apartamento está muy deteriorado, está abandonado. Me informan que lo usaba la madre de Sammy, pero bueno. Entonces ese apartamento lo estaban dando en un precio de oportunidad de unos 400 y pico de miles de dólares. Por eso un ciudadano, un extranjero de Centroamérica, residente en el país, se enamora de la propiedad, le ve el potencial para su uso, ¿no? Y da el inicial, da el inicial y le hacen un contrato de promesa de venta en lo que llega finalmente el título de propiedad con el cual él va a ir al banco a terminar de sacar el dinero, un financiamiento que se da con el título. Bueno, pasaron meses, meses y meses y meses y el título nunca llegó. A todo esto, el hermano de Sammy Sosa, José Antonio Sosa, cariñosamente conocido como niño, le entrega la llave al comprador. Este se muda y comienza un proceso de reparación de ese inmueble al cual le invirtió unos 13 millones de pesos para reestablecerlo. Pero en otro capítulo vamos a mostrar fotos exclusivas de cómo estaba antes y cómo quedó después el apartamento, o el penthouse más bien. Entonces, llega un punto en el cual ya cansado de pedir los papeles que nunca llegan, él le pide esos papeles vía un acto de alguacil, ya un proceso intimidatorio. En ese va y ven aparece algo inesperado y es el hecho de que él le dice al comprador no te voy a vender ese apartamento en 450 mil dólares porque ese apartamento vale más. A lo que el comprador responde, claro que vale más si yo le acabo de invertir 13 millones de pesos para remodelarlo y adecuarlo. Se va en una discusión ahí y se palabreó, incluso el cliente ofreció, óyeme, te voy a dar 515 mil dólares y para que dejemos eso así y ya. O sea, le ofreció un poquito más. Pero la historia dio otro giro porque de repente aparece una persona reclamando la propiedad del apartamento sobre la base de que está hipotecado y de que José Antonio Sosa le debe un dinero a él y él se va a liquidar con el apartamento. Pero el cliente ya está viviendo en el penthouse y el asunto está ahí. Eso fue la semana pasada, se depositó la querella. Lo que sigue ahora, que ignoro si se dio, me parece que tiene que estar en eso, es un proceso de lo que se llama conciliación. Y ahí se pueden poner de acuerdo, que eso es lo que uno, caramba, uno desea, que se pongan de acuerdo. Y si finalmente se van a transar en los 515 mil dólares o si le van a devolver el dinero del inicial más lo que invirtió el cliente o comprador potencial, bueno, eso se va a dirimir en lo que es la conciliación. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo es que una figura como Sammy Sosa, millonaria en su momento, termina viéndose arrastrada a este tipo de situaciones? Porque con toda seguridad, un Sammy Sosa próspero económicamente, le busca el bajadero para solucionar sí o sí ese problema y evitar que el nombre de una de sus empresas, de las cuales él figura como director ejecutivo, director corporativo, o sea, que es el responsable legal, se vea involucrada. Más a sabiendas de que el responsable penal será él. ¿Cómo Sammy Sosa se ve arrastrado a eso y no evita esos temas? Muy simple. Yo se lo voy a responder. Hay algo que laceró para siempre la carrera de Sammy, no ya como pelotero, sino como figura activa en los medios, que viva de lo que, por ejemplo, entre otras cosas, vive David Ortiz. ¿Y qué es? La publicidad, las marcas, que de no otra forma, si tú logras conservar tu figura prístina, pues aunque tú dejes de ser pelotero en este caso, van a seguir contratándote, van a seguir pagándote tus 100 mil, tus 500 mil, tu millón de dólares para que tú representes esas marcas. Pero en el caso de Sammy, el mito del uso de sustancias aniquiló esa posibilidad. Es injusto porque a Sammy nunca se le comprobó nada de eso. Bueno, Sammy lo del bate con corcho porque usted vio que el bate se rompió, él fue a buscarlo, cuando el ampere lo vio, vio que el bate tenía corcho. De eso usted sabe porque usted lo vio. Pero del uso de sustancias en Sammy Sosa, lo que tenemos es un mito. Nunca se le pudo comprobar eso. Por lo tanto, es groseramente injusto que se arrincone históricamente, e incluso a nivel social, la figura de Sammy Sosa, condenándolo entonces a, digamos, que sea tan arduo para él mantener un estilo de vida cercano al que tenía cuando era pelotero activo. Porque aquí hay otro mito también. O sea, usted puede tener 100 millones de dólares, pero si usted no invirtió esos 100 millones a la corta o a la larga, eso le va a hacer mella. Entonces, Sammy, como cualquier otra figura que estuvo en el estrellato, necesitaba continuar produciendo dinero a un ritmo o una magnitud lejanamente, pero muy por encima de lo decente, para mantener su estatus, para mantener su estilo de vida. Pero eso no pudo ser porque le hizo mella, le hizo un hoyo, ese mito de que él usaba sustancias para mejorar su rendimiento. Y eso lo que hizo fue apartarlo de ese mundo que es necesario a todo atleta para mantenerse cuando ya no está activo, que es el mundo de la publicidad. Que quizás no te pague el dineral que te pagó. Bueno, en algunos casos, si tú eres LeBron James o un Curie, te pagan más. Pero fuera de esos casos excepcionales, a usted le pagan un buen dinero, un muy buen dinero. Entonces, a Sammy Sosa, eso no se le pudo dar. Y no se le pudo dar porque de tanto hablar de que esto, esto y esto, que se terminó creyendo y terminó siendo una figura no potable para eso. Entonces, ahora, Sammy, si se ve involucrado en un negocio de medio millón de dólares, entre él y sus asesores, como hay cierta necesidad, van a buscar la forma de, bueno, pero legalmente hablando, legalmente hablando, Sammy, nos podemos quedar con esto. Esto es legal, esto no es, mirando la ley, sí, pero no todo lo legal es justo. Entonces, ahí viene la contraparte que reacciona y ahí se arman estos líos que terminan por trascender. Y al final del día, es su reputación, es su credibilidad. Entonces, eso fue lo que terminó arrastrando a Sammy Sosa a este tipo de situaciones. La imposibilidad de mantener su estatus a través del negocio publicitario que se le arruinó por su supuesta, oigan bien, su supuesta vinculación al uso de sustancias para mejorar su rendimiento y desempeño en el campo de juego. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también, Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, ayer la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron 50 mil. Y después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Todas las posibilidades, muchas veces tienen los hermanos de grandes figuras. Y de grandes peloteros en la República Dominicana, como es el caso, ¿no? De, qué sé yo. Hay hermanos de peloteros que abusan. Bueno, que se ven obligados a trabajar una vez sus hermanos se han tenido que retirar del béisbol. Y se ven obligados a trabajar. Tienen que poner su propio negocio, buscárselo. Bueno. Es el caso de un hermano de Sammy Sosa. Tenemos la, tenemos informaciones de buena fuente de que uno de sus, ¿verdad? De sus hermanos, niño Sosa, tiene ahí una suerte de litis, un problemita ahí con un, con un empresario centroamericano. Y el inmueble está ubicado en Malecon Center. Piso, un penthouse, ¿no? Piso 29 y 30. Piso 29 y 30 de este, de este complejo Malecon Center que está descuidado en gran medida, pero aún así sigue siendo muy atractivo, ¿no? Claro, uno de los edificios con una de las mejores vistas del país. Mejores vistas del país, un silencio, chulísimo y uno, y si uno de esos apartamentos que está insonorizado, pues ya tú sabes. Sí, sí. O sea, es una, es una delicia definitivamente. Ahí arriba tú no necesitas aire acondicionado, no importa el mes del que sea. no importa, está esa brisa. Tú abres esas ventanas, esa brisa es maravillosa. Esa brisa del mar ahí siempre te va a recibir, ¿no? Esa es la, esa es como la, la máxima expresión de, la más bella expresión de decir, bueno, vivo en una isla y vivo en una isla agraciada, una isla bellísima. Pues bueno, ocurre que Niño Sosa le vende a este empresario, le va a vender este apartamento, le dice, mira, vive el inmueble en lo que sale el título. Eso pasa usualmente aquí en República Dominicana, es común. Bueno, pasa con los vehículos también. Muchas veces te compras el vehículo y hay, en lo que sale el permiso te monta tu vehículo. Pero aquí la, hubo una, digamos, un inicial, hubo una promesa de, ¿verdad? Hubo un documento aquí que se dio delante, ¿no? Se dio sobre todo el inicial, ¿no? Se dio un inicial. Originalmente el monto de ese apartamento estuvo en unos 460 mil dólares. Que me parece extremadamente barato. Barato. Y para las condiciones, el lugar que estamos diciendo y el tamaño de ese inmueble baratísimo. Se dice que 700 metros cuadrados que eso es mucho. una locura. Eso es una sabana. Aunque el precio aparentemente se justificaba supuestamente por la, por la mala condición en que estaba el apartamento. Ese es el tema. 460, pero hay que hacer unas mejoras. ¿Qué pasa? Le gustó tanto a este empresario centroamericano el inmueble que él invirtió aproximadamente 200 mil dólares en su remodelación. Imagínate tú. Ya tú sabes, 200 mil dólares en la remodelación de ese inmueble. Un inmueble con muchas imperfecciones. ve Niño Sosa el inmueble transformado pimpeadito. Lo invitó. Digno de salir en aquella famosa serie de MTV Crips donde las estrellas y los cantantes y los actores mostraban sus viviendas y lo lujosa que eran. Bueno, no, espérate. Y esto no vale 460 mil dólares. Y dice el tipo, oh, pero claro, si yo le acabo de invertir 200 mil dólares, claro que no va a valer 460. ¿Qué tú crees? El tema es que se ponen ahí a discutir en qué, cuál es el monto. Y le dicen, mira, el centroamericano que, digamos, está bien, buscándole la vuelta a eso y porque le gusta mucho el inmueble, le quedó, mira, te voy a dar, te voy a pagar 515 mil dólares. Y vamos a ver eso. Son 55 mil dólares más de lo acordado. Más de lo acordado. Y él invirtió en esa remodelación 200 mil. Oye, pues yo siendo el centroamericano lo dejo en recesión. Ah, te busca, que me espere allá abajo. Sí, que me espere allá abajo. Bueno, quedaron en 515 mil dólares para cerrar el negocio. ¿Qué pasa? Que ahora se ha aparecido un tipo diciendo, eh, usted se me tiene que ir del inmueble porque niño Sosa me debe un dinero. Ok. Y este inmueble lo voy a coger de garantía. Así que, váyase. ¿Qué te parece? Muy bien. El empresario no ha abandonado el inmueble. claro, yo tampoco lo abandonaría. Y persiste este problema. Preocupa porque estamos hablando de el hermano de Sammy Sosa. Sammy Sosa que es un poder. Olvídese. Sammy Sosa es un poder. Claro. No quiere uno involucrar directamente a Sammy pero es el hermano de Sammy Sosa. Hay que decirlo. Puede el empresario, puede lo estar poniendo en predicamento. Porque, ¿qué puede tú pensar? Que llegó este tipo en ese momento, en este momento en que se está cerrando un negocio a decir, no, él me debe uno cuarto y esto yo lo voy a coger de garantía. Abandona el edificio. No, hay mucha gente que ya está especulando de que eso es una otra estrategia del hermano de Sammy Sosa para quitarle el inmueble al centroamericano y venderle a otro precio con toda la inversión que hizo este señor ahí la cual aparentemente no se la quiere reconocer. Es decir, que el supuesto dueño que aparece ahora es un invento de niño Sosa. Eso es lo que se está diciendo. Sí, sí, definitivamente. Entonces, yo creo que eso es algo que se debe de prestar atención. Hay que ver cuáles son los siguientes pasos que va a dar este empresario para tratar de preservar su inmueble. Y uno lo dice porque no es la primera vez que esto ocurre. Esto está pasando usualmente. Hay gente de poder que quiere desalojar a inquilinos o a dueños de inmuebles como este ocurrió no hace mucho tiempo con un diputado, me parece, sí, un diputado que tiene nexos familiares inclusive con el presidente Hipólito Mejía que quería desalojar en Sosúa a una pareja de esposos extranjera. Creo que ella es, no sé si ella es dominicana o creo que los dos son extranjeros. El punto es que le causó tantos problemas hubo hasta agresiones físicas a ambos sobre todo al esposo. De alguna manera ese estrés a él lo mató. Literalmente. Murió un infarto o algo así. Pero previamente meses atrás había tenido un altercado con personeros con tigres que van a desalojar. Tú sabes que los tipos que van a embargar tú sabes cuáles son los que van a embargar. No son santos, cura de al, sino es uno maldito tigre. Los que van a paliarte y a darte golpe y a joderte. Entonces, creo que el empresario nos hace llegar esta denuncia porque debe temer, debe ir temiendo. Y si es una persona de bien que no hable de su código, debe ir temiendo. y sabe bien quien ya, ¿verdad? Niño Sosa que es el hermano de Sammy Sosa. Que no queremos, o sea, uno no está involucrando a Sammy en esto, pero su hermano quizás en algún momento podría hacer valer su poder y su ascendencia. Sí. Así que uno manifiesta este tema aquí, lo tira por ahí y olvídense. Eso está ocurriendo y si usted lo decimos por este mismo medio, si usted tiene algún tipo de denuncia al respecto como nos ha mostrado este empresario pruebas y su abogado también pruebas de lo que estamos hablando pues nos contacta. Esto va a la justicia ya este expediente se va a suministrar al Ministerio Público de parte de su abogado. Así que ya lo saben. Esto es La Quinta Pata José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todas esas vainas.